Integrales por partes. Vamos a poner la formulita. Un diario. Una vaca vestida de uniforme. Y vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se usa esto. Imagínense que tengo, por ejemplo, x por elevado a x. Y se le dice al de x. Yo tengo que integrar. Entonces yo me cojo y tengo que elegir que una función sea u y que otra sea diferencial de v. Entonces, ¿cuál elijo que sea diferencial de v? Como luego la tengo que integrar, pues aquí aparece v. Tengo que buscar la que sea más fácil de integrar, la que se me quede igual o se me simplifique. Si elijo como diferencial de vx la integro, veo que me va a quedar algo más complicado. Entonces no cojo eso. O la otra. He elevado a x. Porque la integral de elevado a x, que es v, es elevado a x. Y u es x. Y si la derivo, que me hace falta mala expresión, me da 1. Así que me va a quedar u por v, x por elevado a x, menos la integral de v, que es elevado a x, por diferencial de u, que es 1. Y esto es la integral inmediata. Me queda x por elevado a x, menos elevado a x. Puedo sacar factor común si quieres. Me queda elevado a x, por x menos 1. ¿Vale? Si hago la derivada, solo por darme un tazo, de ver que está bien, la derivada de esto sería, la derivada de elevado a x, que es elevado a x por esto sin derivada, más esto sin derivado, la derivada de x menos 1, que es 1. Me queda elevado a x, factor común de x menos 1, y efectivamente me queda elevado a x, por esto. ¿Cómo te ha quedado? Se ha quedado frío. ¿Cómo te ha quedado?